Para ti, para tu esposo y para el bebé, es el comienzo de una nueva etapa. Lo que resta del embarazo descansarás en cama. Es hora de un merecido descanso. Nueve meses en realidad no es tanto tiempo. Pero como cualquier futura madre, debes esperar. Y esperar. Las últimas semanas parecerán muy largas. ¿Quieres jugar? Libera tu mente de preocupaciones. Respira profundo. He estado escuchando cosas. Algo está pasando en esta casa. Puede que te administren medicamentos si los necesitas. Para que te sientas en paz. Intenta relajarte. No estarás sola en tu habitación. Tómalo con mucha calma. Es normal perder la paciencia. No dejes que eso te afecte. Pero, ¿qué está pasando dentro de tu cuerpo? Respira profundo. Intenta relajarte. Verás lo maravilloso que es concebir a un nuevo ser. Relájate. ¡Puérate! Y a descansar.